Ahora quería centrarme en el tema de los contratos inteligentes, de los smart contracts. Digamos que Cardano permite, o soporta mejor dicho, la ejecución de contratos inteligentes de tres lenguajes de programación distintos. El más importante de todos ellos es Plutus, que es el que habréis escuchado hablar, que permite el desarrollo de contratos inteligentes multipropósitos, es decir, pueden ser para cualquier cosa, y está basado en Haskell, porque de hecho Plutus es únicamente exclusivo para Cardano, entonces obviamente está programado en la misma tecnología que Cardano y está especialmente diseñado para eso. Y además tiene una curiosidad interesante que afecta al rendimiento, y es que parte del contrato inteligente se ejecuta dentro de la cadena, dentro de Cardano, y otra parte se ejecuta fuera de la cadena, es decir, en la máquina del usuario, lo cual también permite ahorrar a Cardano un gasto computacional, que eso va a mejorar el rendimiento. El otro lenguaje de programación importante es Marlowe, o Marlowe, no sé cómo se pronunciará exactamente, que es un lenguaje de dominio específico que está especialmente diseñado para la escritura y ejecución de contratos financieros. Y en este caso Cardano da soporte a Marlowe porque es ideal para que las entidades financieras tradicionales, los bancos, los fondos de inversión y todo este tipo de empresas de servicios financieros, puedan implementar todos sus servicios dentro de Cardano, y por ello mismo dan este tipo de soporte. Además, luego también ofrecen, aunque es muchísimo menos importante, ofrecen soporte para Glow, que es un nuevo lenguaje de programación específico para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas dentro de la blockchain, es decir, en este caso es un lenguaje muy enfocado no tanto a contratos inteligentes, sino directamente a aplicaciones descentralizadas. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son los dos lenguajes más importantes. En primer lugar, Plutus, que hemos dicho que es el lenguaje de programación de Smart Contracts, que es nativo de Cardano, está escrito en Haskell, como comentamos, y parte del contrato se ejecuta dentro de la blockchain de Cardano, utilizando un compilador que está dentro de la blockchain que se llama el Plutus Core, y parte en la máquina externa del usuario que utiliza el compilador GlassGow, perdón, Haskell Compiler. Además, tiene el Plutus Application Framework, que básicamente es un servicio que ofrece acceso fácil a servicios utilizados habitualmente por las aplicaciones basadas en Plutus, es decir, es una suite de librerías muy interesante y que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. Además, permite la programación de tokens no fungibles, bueno, tokens normales y de tokens no fungibles, como NFTs, que sabéis que están a la orden del día y se habla mucho de ellos. Y además también es muy seguro y ayuda a los programadores a no incurrir en los problemas que han tenido contratos anteriores, es decir, incorpora una tecnología de revisión de los contratos inteligentes que, por ejemplo, si ya se ha detectado un bug o un problema que tuvo un contrato inteligente que se escribió antaño, bueno, antaño no sé si está bien dicho en este caso, el caso es que no te permite o eso no te deja volver a cometer ese error, te sale, pues ahí se te bloquea, por así decirlo. Y a diferencia de Solidity, que como sabéis es el token, es el lenguaje de programación de Ethereum, perdón, joder, que me liaba, en este caso, Plutus sí soporta tokens definidos por los usuarios. Sabéis que en Solidity, en Ethereum, existe una serie de estándares de tokens, como por ejemplo el famoso RC20, el famoso RC711, y todos estos que ya comentamos en el primer vídeo de este canal. Y, bueno, si tú quieres crear un token, tiene que ser un token de uno de esos estándares. Sin embargo, aquí en Plutus te puedes crear tokens como te dé absolutamente a la gana, ¿no? Y, bueno, es interesante. Y aquí, nada, os he puesto esto que básicamente es un poco el organigrama de cómo gestiona Offchain, ¿no? La parte del contrato que se ejecuta en la máquina del usuario y Onchain, la parte que se ejecuta dentro de la blockchain. Así que, bueno, por si acaso alguien se quiere detener un poquito aquí, puede echarle un ojo. De hecho, como os digo siempre en los vídeos, todas estas diapositivas, por supuesto, las tendréis disponibles en la descripción, para que, bueno, si alguno quiere consultarlas con un poco más de calma, de tranquilidad e irlas revisando, también pueda hacerlo. Y luego, por supuesto, también quería hablaros de Marlow, que es el otro lenguaje de programación importante que tiene Cardano. En este caso es, como hemos dicho, es un lenguaje de programación para la escritura de contratos financieros para blockchain, es decir, contratos que están exclusivamente orientados a todo lo que son las DeFi. Y, bueno, básicamente es una mezcla, estoy a por curiosidad, es una mezcla de Javascript y de Haskell. Permite el modelado de productos financieros y, bueno, permite la creación de una plataforma para finanzas descentralizadas de las famosas DeFi, que soporta, entre otros servicios, préstamos directos peer-to-peer, contratos por diferencia, los famosos CFDs y otros instrumentos financieros similares. Es decir, podéis ver cómo realmente este lenguaje de programación está únicamente diseñado para todo lo que son las finanzas. Y, por tanto, el hecho de que Cardano ofrezca soporte directo para Marlow es interesante porque, como os digo aquí, son contratos ultra optimizados para transacciones financieras y está diseñado especialmente para ser utilizado por entidades financieras. Entonces, por ejemplo, esto en Ethereum no pasa. Tú, si en Ethereum quieres crear una aplicación descentralizada de finanzas de DeFi, estás obligado a hacerla en Solidity, que es un lenguaje multipropósito, es decir, es un lenguaje que vale para todo. Así que no está optimizado para esto. Sin embargo, los bancos, las entidades financieras, sí que saben programar en Marlow, porque Marlow no es nativo de Cardano. Marlow es un lenguaje que se utiliza para muchas cosas. Entonces, ellos ya saben programar en esto, que de hecho es un lenguaje de programación que no se necesitan conocimientos de programación como tal, es muy sencillo. Lo que sí que se necesitan son grandes conocimientos de finanzas. Entonces, esto ya lo usan ellos y el hecho de que se pueda ejecutar sobre Cardano, lo que significa es que la adopción va a ser completamente masiva porque va a permitir que las aplicaciones que utilizan estos grandes entidades financieras puedan portarlas con facilidad a la blockchain y al ecosistema de Cardano.